¡Suscríbete al canal! Cuando al pez le falte el agua, no puede seguir nadando Sin ti me cae una plaga, que lento me está matando Hola que tal, yo soy Armando López, un albopres de Grupo Laberinto Y pues esta tarde estamos más que contentos porque estamos grabando un tema El disco nuevo de Grupo Laberinto, el disco número 38 Y no sales sabiendo bien que eres mía Como todo el tiempo te tuve conmigo No había sentido tu ausencia Ya regresa o me suicido Quiero el olor a tu esencia Para poder seguir vivo Yo soy Alain Rascón, comunista del Grupo Laberinto Quiero decirles que fue una experiencia muy bonita Detrás de cámara el convivir con nuestros compañeros es una chulada Es la cura mis males, felicidad en mis días Cargo mil enfermedades y tú eres la medicina Hola, mi nombre es Alejandra Díaz y vengo de Aguafrieta, Sonora Estoy muy agradecida y emocionada por haber participado como modelo en el video del Grupo Laberinto Muchas gracias No había sentido tu ausencia Ya regresa o me suicido Quiero el olor a tu esencia Para poder seguir vivo Me hace falta tu presencia En nombre de toda la agrupación donde yo formo parte le agradezco a la producción Primero que nada que nos hizo el favor de venir de la ciudad de Guadalajara Al señor Galloso, a toda su empresa Queremos también agradecer a todos los medios que llegaron con nosotros Al público que estuvo con nosotros Y por supuesto a ustedes a través de las redes sociales Por todo el apoyo y las muestras de cariño Y esto es lo más nuevo Se lo encargamos Estos son detrás de cámaras Y ustedes lo están viendo en este video Soy Oscar Gutiérrez, el Borre del Grupo Laberinto Estuvieron una canción de mi otro día Y se llama Conmigo con Amante Espero que las apoyen Quiero saludar a toda la gente Que está participando en la grabación de estos videos Yo quiero agradecer de verdad Porque creo que las cosas están saliendo bien Como se pretendía que salieran Fueron creciendo más las ansias por hacerte el amor No me dejes con las ganas de acariciarte Yo soy Casandra Pesqueira Quintero Soy de Altar Sonora Estoy aquí participando en un video de Laberinto Muy emocionada porque es mi primera experiencia grabando un video musical Espero que les guste Y aquí te quiero ver Y aquí te quiero ver Disfrutar y sacar el estrés Y yo quiero agradecer al personal, a la producción Y a mis compañeros también Por imprimir todo este arte en estas grabaciones Es un respeto que le merecemos a nuestro público Y yo quiero agradecer, mandando un saludo para todos Un abrazo, un beso, que Dios me los bendiga Y que Dios me los cuide puro Laberinto Y que Dios me los cuide puro